Hola, soy Mike, cantante de Indébola y miembro de la asociación para volumen y estoy aquí con Armando, dueño de Ballon Rock. Y nada, pues yo soy tan contento de estar con Mike y de apoyar el Rock'n'Rama, que es un gran festival, apoyado por un pequeño bar familiar como este, para que así nuestra música sea potenciada y el día 24 de septiembre podéis ir y estar todos allí y ver cómo suenan de bien toda esta gente. ¡Gracias!